Tapa de cebolla caramelizada con queso y mermelada Ingredientes 2 cebollas, mejor frescas 3 cucharadas de azúcar, preferiblemente azúcar moreno 1 chorro de aceite de oliva Sal Queso President 1 cucharada de vinagre balsámico 1 barra de pan Y mermelada de frutos del bosque o de fresa Cortamos la cebolla muy fina en juliana Añadimos la cebolla picada a una sartén con aceite de oliva caliente Añadimos un poco de sal Tenemos que jugar con el fuego, bajar y subir la intensidad Dejamos rendir la cebolla unos 10 minutos Subimos el fuego y añadimos 3 cucharadas de azúcar Mezclamos bien el azúcar, moviendo y con cuidado de que no se nos pegue Dejamos otros 5 minutos a fuego lento Subimos el fuego y añadimos 2 o 3 cucharadas de vinagre balsámico Mezclamos bien Dejamos a fuego lento otros 10 o 15 minutos Cuando la cebolla está lista, la apartamos y reservamos Para montar la tapa cuando vaya a ser consumida Cortamos el pan en rodajas de 1 centímetro Ponemos un poco de cebolla caramelizada y un trozo de queso Repetimos la operación hasta llenar un plato o bandeja que sea apta para meter en el microondas Introducimos nuestra bandeja con nuestros trozos de pan, la cebolla caramelizada y el queso Unos 20 segundos al microondas a potencia máxima El queso se funde en parte Retiramos y de inmediato incorporamos un poco de mermelada de frutos del bosque Ya tenemos lista nuestra tapa de cebolla caramelizada con queso y mermelada ¡Buen provecho!